Y para cerrar el ciclo de información nacional, la alerta tiene que ver con que el flagelo de los mensajes de textos y las llamadas fraudulentas han quedado al descubierto por una investigación del regulador de telecomunicaciones del Reino Unido. Esta investigación muestra que casi 45 millones de personas recibieron al menos un texto o una llamada en los últimos tres meses, mientras que la red móvil II tuvo que bloquear 18 mil tarjetas de SIM utilizadas para el fraude durante este periodo. La investigación de la organización reguladora Ofcom se encontró que el 82% de los adultos habían recibido un mensaje sospechoso durante el verano y la mayoría informó que había llegado a través de mensajes de texto. Las llamadas a teléfonos fijos continuaron siendo una amenaza especialmente para las personas mayores y el 61% de las personas mayores de 75 años dijeron haber recibido una posible llamada fraudulenta. Las estafas de este tipo han experimentado un auge desde que comenzó la pandemia de COVID-19 y los estafadores han aprovechado los cambios en los hábitos de consumo durante el periodo. Los mensajes de texto y correos electrónicos que supuestamente provienen de empresas de mensajería y los mensajes que ofrecen acceso a las vacunas y pasaportes de COVID-19 han sido algunos de los trucos utilizados por los delincuentes para hacerse con los datos personales de los incautos. El organismo comercial de los bancos UK Finance dijo que se han robado hasta ahora 750 millones de libras esterlinas a clientes bancarios. El uso de teléfonos móviles en los fraudes está subrayado por cifras de la empresa IE que muestran que se han bloqueado 18 mil tarjetas SIM después de detectar 42 millones de mensajes de textos fraudulentos desde julio a esta parte. La empresa que es propiedad de BT utiliza tecnología de escaneo para rastrear y bloquear los mensajes de apariencia sospechosa.